El que deja de votar no deja de votar por una pulsión ideológica, deja de votar porque quieres tener dignidad como ciudadano y esa dignidad no compete únicamente a la gente que tiene una corriente ideológica conservadora o progresista. Por lo tanto, hay personas de cualquier signo ideológico que se apuntan a la abstención solamente por una razón, porque quieren el día de mañana votar de verdad a un partido conservador o de verdad a un partido progresista. Hay mucha gente que está dando, hay más gente incluso, yo pienso que hoy en día, que compra la abstención o que está de acuerdo con la abstención activa, que vienen de corrientes ideológicas progresistas que conservadoras, porque hay mucha gente hoy en día que cree que Vox es como era Podemos en su día, una alternativa de cambio conservadora. Pues yo creo que el discurso ahora mismo de la abstención activa lo único que beneficia es a los que están gobernando ahora. Simplemente. A lo bueno, a mí me parece una opinión legítima la que tiene Isaac. Vamos a ver, si tú promueves la abstención activa, es que no sé si me estoy explicando, o sea, si tú promueves la abstención activa, no vas a promover la abstención de la gente que está apoyando al gobierno. O sea, vas a promover la abstención de la gente que está en contra del gobierno. Por tanto, en unas próximas elecciones, esa diferencia se va... No, no termina, termina. Esa diferencia se va a acrecentar aún más. Cuanto menos gente vote, si de ese sustrato de gente, poca gente que vote, todos votan a los que están gobernando ahora, al final, ¿qué oposición va a haber? Pero es que lo estableces como si la gente que apoya al gobierno fueran personas que de manera programática votan a uno u otro partido. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. La gente que vota al Partido Socialista, te digo yo que eso más. Toda mi juventud. Gracias, Sergio, por echar inocente porque no para de interrumpirme. Yo de verdad, Isaac, si quieres me encantaría tener un... me encantaría hacer un programa, si quieres, en el mismo canal de Sergio, contigo exclusivamente hablando de este tema. Pero esta noche, pues, no sé, o qué piensas tú, inocente Duque, de la abstención también, de la abstención activa.